Claro, y por eso el persecutor también hacía mención a esto, que había todo un escenario que el policía en su momento debió evaluar, decía, la presencia de civiles, la cantidad de público, etc. Y ese es el hecho que va a determinar esta investigación. Vámonos a Ñuñoa, Lucho. Hemos hablado varias veces de lo insólito, lo absurdo que a esta altura, año 2021, suenan, por ejemplo, bautizos, mechoneos, universitarios, etc. Y esto es, ni siquiera yo lo tacharía como infantil, lo tacharía como una estupidez, derechamente, porque tiene que ver con una denuncia que hay en Ñuñoa de bomberos que habrían bautizado a un funcionario de bomberos de una manera absurda, Lucho. Bomberos, eso es lo que da más rabia, bomberos. La institución mejor calificada por la ciudadanía. Son los que hacen la labor más noble, la más noble de todas, que son voluntarios, que no reciben ni uno, que lo hacen por vocación. Es prácticamente incomprensible lo que pasa con este joven que llevaba cerca de dos semanas en la cuarta compañía de bomberos de Ñuñoa, que si me ayudan bien con las imágenes, creo que esa es la que está frente al parque Pucará, ¿o no? Exactamente, Luchito, es la que está en Chiquique abajo. ¿Sí? Sí. Justamente, frente al parque Pucará. Claro, es ahí donde realizan este, comillas, rito de iniciación, rito de iniciación que consistió en dejar a este joven colgando de cabeza, que le pegaron, que después le hicieron casi estas prácticas medias de la DINA, de hacerle casi como un secuestro además y aparte. Un simulacro de hacerle como que lo iban a tirar desde un segundo piso. Claro, abajo le puse una colchoneta, pero la sensación que le queda a esa persona de, más encima amarrado, hacerle eso, hacerlo bajar por el tubo este que tienen en las compañías de bomberos también amarrado, es algo realmente incomprensible. Se presentaron las acciones legales al respecto, hay una abogada querellante que es quien está patrocinando todas estas acciones y bomberos también ya aseguró que inició la investigación respectiva y que apartó de sus funciones a estos cuatro voluntarios que serían en primera instancia quienes participan de estas torturas, secuestro y agresiones. No, pero es una gente de lo que estamos hablando y esto tiene que ser como supuestamente una bienvenida, un simbolismo para aclarar que estás dándole la bienvenida a un compañero nuevo que te va a ayudar precisamente a defender a la comunidad. No, si es un absurdo por donde se mire, un sinsentido. Vamos a escuchar declaraciones primero de la abogada y luego vamos a seguir comentando esto y te voy a detallar un poco qué fue lo que ocurrió, pero la verdad es que es tremendo. Mariana Hernández se llama la abogada de la víctima, aquí está. Jamás se imaginó que dentro de la iniciación estaba el requisito que ellos impusieron de raparle el pelo. Ya a los otros dos jóvenes le raparon el pelo, a los otros dos voluntarios y mi representado se negó. La segunda prueba es que él se lance desde el tubo este de nueve metros donde bajan los bomberos cuando tienen algún tipo de emergencia, a lo que él se niega porque dice con las manos amarradas, con los pies amarrados, con los ojos vendados yo me caigo, me puedo matar. Le dicen que lo van a lanzar del segundo piso al primero, por la ventana. Le hacen esta especie de movimiento, de malteo, lo marean y lo tiran, pero cae arriba una colchoneta. Pero finalmente igual es una tortura psicológica. O sea, por supuesto lo es, ahí tenía relación a lo que decías tú, Lucho, este simulacro, ¿no? Pero nadie le explica, entonces evidentemente es una tortura psicológica. Mira, empecemos a detallar, voy a leerlo, lo tengo acá. A los tres voluntarios nuevos, eran tres, les dijeron que los iban a rapar. Los dos primeros aceptaron sin ningún problema, pero la víctima a la que estamos hablando, de esta abogada, consideró que no era algo apropiado, que no era algo que fuera legítimo y se negó. Pero él rechazó que le cortaran el pelo y por su negativa comenzaron estas torturas durante toda la noche, desde las 11 y media más o menos, hasta las 4.40 de la mañana. Las torturas fueron gravísimas. Primero lo hicieron luchar, pelear, digamos, con un compañero que era mucho más robusto que él. Le sacó la mugre, lo golpeó, lo agredió, lo tiró al suelo, le azotó la cabeza y le dieron una segunda oportunidad haciéndolo pelear con otra persona que también era corpulenta y la condición para no raparlo era hacerle una llave. O sea, ya con solo ese relato nos parece una estupidez gigantesca, un abuso, por supuesto, y condenable por donde se le mire. Y dice, como estaba muy furioso por lo que le estaban haciendo, Lucho, por la vulneración de sus derechos, lo amarraron de pies y manos con una cuerda, lo dejaron inmovilizado y lo dejaron colgando de un balcón de cabeza. Posterior a eso, le dicen que le van a tapar los ojos y que se tiene que tirar. O sea, ya con este relato la indignación es tremenda. Yo no sé, estamos escuchando a la abogada, no sé, que ha manifestado. Hay un comunicado de prensa que podríamos leer, el capitán de la compañía, el cuerpo de bomberos en general. Esto tiene que avergonzar a la institución completa. No estamos hablando, insisto, de la institución mejor evaluada por los chilenos. Jamás pensaríamos que pudiera ocurrir algo de esta naturaleza al interior de un cuartel de bomberos, Lucho. No, es, mira, me están enviando información de hechos ocurridos en el año 2017 y que al parecer también serían en la misma compañía. Hechos que incluso fueron denunciados por, les doy el crédito a la gente del New York Times, que les mando saludos, me envían esta información porque ya el año 2017 hubo un tema con una filtración de imágenes difundidas en un WhatsApp de bomberos y que eso lo investigó la Fiscalía de Oriente en su momento. Se hizo la denuncia con la Policía de Investigaciones. Es bien inentendible este tipo de temas, Toti. Me acuerdo el año pasado también hubo otro en la Armada. que si bien en las instituciones castrense está bastante fuera de contexto realizar esto, me acuerdo otro en Calama también, en el Ejército, en bomberos es más doloroso. O sea, insisto, la institución mejor evaluada. Son voluntarios, arriesgan su vida, no reciben ni uno. Es netamente vocación. Ver finalmente que hay gente que tiene ese pensamiento, casi troglodita, acromañón, y además muy abusivo, es completamente incomprensible. Me faltan, dicen que en el periodismo no hay que adjetivar, pero en este caso es para tirarle 25 adjetivos por la estupidez que hicieron. Sí, es tremendo. Tenemos que irnos a la pausa, pero solo para cerrar a Ro arriba, para que lo sigamos comentando, porque podemos mostrar el comunicado de prensa. Habló José Figueroa, que es comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Él dijo, nos enteramos de la situación, estamos poniendo los antecedentes del organismo disciplinario para que se tomen las medidas respectivas. Al parecer, provisionalmente, se inició un sumario al interior del Cuerpo, por supuesto, Bomberos de Ñuñoa, y provisionalmente a siete voluntarios involucrados en este acto. ¿Qué es lo que dice este comunicado de prensa del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa? Dice, el Cuerpo de Bomberos, ante los hechos denunciados por el canal de Televisión Mega, que es nuestro canal vecino, declara públicamente que no acepta, rechaza y condena categóricamente este tipo de actos, ya que estos se contraponen a nuestros valores y principios que se basan en el profundo humanismo y respeto en todo momento hacia nuestras voluntarias y voluntarios. Y también, por supuesto, a la comunidad. La institución ha dispuesto en forma inmediata la suspensión de los voluntarios involucrados y la realización de un sumario administrativo, antecedentes que serán entregados a los estamentos disciplinarios correspondientes según lo establece el reglamento de nuestra institución. Además, ahí me faltó probablemente, Lucho, haber ofrecido en el mismo comunicado las disculpas pertinentes a la víctima, a sus familiares. Lo que han dicho es que él siempre había querido ser bombero, que era su sueño desde que tenía cinco años, que ahora no quiere salir de su pieza, que está llorando todo el día. Una situación criticable por donde se le mire. Y lamentable porque todos admiramos el trabajo que realizan los bomberos diariamente. Aquí, evidentemente, hay que tomar cartas en el asunto para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Lucho, vamos a despedirte, ¿no? Sí, porque al regreso vamos a estar hablando del caso Ámbar. Te queremos agradecer habernos acompañado en este primer bloque del Contigo en Directo, que hoy día empieza en su versión más extendida, Luchito. Así que te mandamos un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Que estés muy bien. Vamos a hablar de un caso tremendo, terrible, que es el caso de Ámbar. Esta adolescente de 16 años que pierde la vida en manos de Hugo Bustamante y Denis Llanos, los respectivos padrastro y mamá de Ámbar Cornejo. Bueno, mañana, 26 de octubre, se inicia el juicio contra ellos dos, que va a ser un juicio híbrido, no va a ser solamente presencial, porque ellos dos van a prestar declaración, van a estar presentes desde las distintas cárceles donde están cumpliendo en este momento, esperando, ¿no?, ante la sentencia final por el juicio. Por, miren los acusados, por violación con homicidio y violación con femicidio y sobre Hugo Bustamante, inhumación ilegal además. No, esto es terrible, ¿no?, uno de los casos más tremendos que nos haya tocado presenciar en el último tiempo, un caso que generó la indignación, el repudio generalizado de un país completo. Vamos a revisar una nota que preparamos con el equipo y luego lo vamos a estar comentando con José Antonio Villalobos, exfiscal, y también con Madeleine Rojas, que es prima de Ámbar Cornejo. Aquí está la nota que preparamos contigo en directo. Lo único que esperamos es que haya justicia, porque justicia no hay en este país. Este martes 26 de octubre a las 9 de la mañana comienza el juicio oral de un caso cuyo macabro desenlace conmocionó a todo un país. Uno piensa todos los días en ella, en lo que pasó, en por qué le pasó a ella, si era tan buena persona. El 29 de julio del 2020, Ámbar Cornejo, una joven de 16 años, salió temprano rumbo a la casa donde vivían su madre, Denise Llanos, y su conviviente Hugo Bustamante, en la comuna de Villa Alemana. De ahí en adelante, se perdió su rastro y comenzó una frenética búsqueda. Ese día que se fue, dejó todo, o sea, ella usa lentes ópticos, están ahí, su billetera con sus documentos, no llevó nada, solamente su teléfono. La niña venía subiendo, me llamó la atención a mí porque la niña venía llorando, miraba hacia atrás, como que la venían siguiendo. Algo le pasaba a la niña. Pero Ámbar nunca salió de esa casa. Fue en ese lugar donde Bustamante le dio muerte y la enterró bajo el piso. Tras ocho días de incertidumbre, la PDI confirmó el hallazgo de sus restos. Tras ese trabajo criminalístico, el empadronamiento, distintas entrevistas, logramos la ubicación del cadáver de ella, como también la detención de la pareja. La controversia creció cuando se supo que Bustamante gozaba del beneficio de libertad condicional, luego de que en 2005 fuese condenado a 27 años de presidio por asesinar a su pareja y al hijo de esta, en un caso que lo hizo conocido como el psicópata del tambor. El informe de Gendarmería decía de manera explícita que el sujeto tenía muy baja conciencia de delito, que no era capaz de visualizar a las víctimas y que además la probabilidad de reincidencia era muy alta. Pero el crimen de Ámbar también dejó al descubierto una historia de abusos y desprotección de un Estado que no supo cuidarla cuando más lo necesitó. Siempre sus historias fueron así malas, que todos, casi todas, así las parejas de la Denise, tenían segundas intenciones con ella, la pasaban a llevar, y eso era lo que no le gustaba. A partir de mañana y por al menos 20 días hábiles, el Tribunal Oral de Viña del Mar será el escenario del juicio por el homicidio de Ámbar. Se espera la presencia de 30 testigos, 25 peritos y más de 200 documentos y pruebas. La Fiscalía presentó todos los medios de prueba para fundar su acusación en contra de Hugo Bustamante y de Nisllanos por los delitos de violación con femicidio, violación con homicidio, por las agravantes que ya hemos señalado, además de hechos de carácter sexual respecto de otro menor de edad. Para ambos acusados se está solicitando la pena máxima de presidio perpetuo calificado. ¿Pero qué pudo haber hecho Ámbar para que planearan su asesinato? Según sus cercanos, la relación de Ámbar con su madre siempre fue difícil, pero se agravó cuando supo el prontuario de su nueva pareja. Lo que pasa es que ellos creo que llevaban una semana viviendo como familia, Ámbar, su hermano y la mamá, en el departamento, y la mamá se lo llevó a vivir a este departamento. Y a Ámbar nunca le gustó porque decía que la miraba raro, la encontraba extraño, y después cuando se enteró en el fondo, nosotros le dijimos quién era, fue el peor. Pero esta no es la única acusación que recae sobre la pareja. El Ministerio Público también los imputó por el delito reiterado de abuso sexual contra el hermano menor de Ámbar. El día del crimen, el adolescente fue enviado al colegio a buscar la comida que le correspondía como beneficio. De mí se ordena que su hijo salga del domicilio a fin de que Ámbar pueda llegar, pueda ser acometida y reducida por ambos. Y en ese orden de idea, ahí ella lo toma, se van a la ciudad de Nimache, y ahí ya hubo cometer los actos violentos que todos conocemos. Por este delito, el Ministerio Público pide otros 27 años de cárcel para Bustamante y 20 para Llanos. Pero ¿dónde está el hermano de Ámbar? Él está con la familia, no puedo decir con quién, pero él está con la familia. Igual está con la misma pena que tenemos todos, pero está bien. Y yo quedé igual como su hermana mayor al final, porque quedó su mamá y sin su hermana ya soy como su hermana mayor. Y yo trato de hacerlo lo más posible, como no pudo ser la mamá y como no pudo ser la mamá. Según relata Madeleine, este cuidado especial incluye actividades que eran poco habituales para el menor, como jugar en la plaza y compartir con amistades. Este último año él está haciendo su vida normal. En el colegio se distrae, tiene excelentes notas, le va súper bien en el colegio, le va súper bien. Si alguien trata de separar las cosas, él es súper inteligente, separa las cosas. Él sabe cuándo hablar del tema, cuándo desahogarse y ya sabe cuándo estar mejor. Bueno, afortunadamente él ha tenido un proceso de intervención suficientemente riguroso. Ojalá él se encuentre en las mejores condiciones posibles para que esta experiencia tan dura y difícil y tan violenta no impacte de manera tan significativa en su desarrollo vital. Mañana se escribe el principio del fin de esta historia. Una historia que caló profundo en el país y que dejó al descubierto la desprotección en la que viven los menores de edad más vulnerables. Un adolescente que muere a manos de su propia madre y su conviviente y ningún organismo supo interceder en favor de ella. Hoy su familia y amigas solo piden justicia. Lo único que esperamos es que haya justicia, porque justicia no hay en este país. Y esperamos que paguen como se debe y sin ningún tipo de beneficio. El caso ya está hecho y que no salgan más de ahí porque, pucha, el Hugo lo hizo una vez y lo sacaron. Entonces esa no es la idea, porque nosotros sabemos que si ellos salen van a volver a hacer lo mismo. Siempre que veo mi pieza me acuerdo cuando ella venía para acá a quedar, se nos reíamos, jugábamos. Y eso nomás yo le doy la gracia porque estuvo conmigo en todos los momentos. A pesar de que ella estaba mal, siempre estuvo conmigo. Sí, este sin duda es un caso estremecedor, no macabro. Probablemente el más fuerte del que tengamos recuerdo en el último tiempo. Me acuerdo que estábamos al aire en ese entonces y fue doloroso, pero fue difícil hacer el programa en esos días porque las noticias que íbamos conociendo eran cada vez más macabras. Vamos a saludar hasta ahora a José Antonio Villalobos, exfiscal, y también queremos agradecer de manera especial a Madeline Rojas, que es prima de Ámbar, que también nos acompaña esta tarde. Gracias, Madeline, por estar acá. Bueno, José Antonio, ¿qué podemos esperar? Mañana comienza el juicio, va a ser un juicio breve, extenso. ¿Qué crees tú que va a ocurrir finalmente? ¿O qué va a dictaminar la justicia respecto a los antecedentes que ya se conocen? Bueno, Humberto, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mira, yo creo que esta va a ser la etapa púlmine, excepto de un triste caso, como tú lo indicabas. Hubo momentos bien complejos donde prácticamente todo el mundo tenía ciertas sospechas respecto de lo que había ocurrido con Ámbar y además de quién podría haber participado en este crimen. Entonces, cuando se produce ya el hallazgo del cuerpo, finalmente se logra concretar todas estas sospechas que habían de parte de toda la comunidad. Entonces, yo creo que en esta etapa lo que viene ya es esperar que haya existido un trabajo acucioso de parte de la Fiscalía, que se hayan recabado todos los antecedentes inculpatorios respecto de los dos partícipes, no solo en el crimen de Ámbar, sino también de su hermano. Y que finalmente uno lo que espera es que el Tribunal Oral, que va a conocer de este crimen, precisamente son tres jueces que deben conocer de este caso, deben ponderar cuáles son las pruebas que logró recabar la Fiscalía y cuáles son los antecedentes que hay en su contra, que parecieran ser que son bastantes. Y de ahí esperar también, como decían los familiares, que exista justicia en este caso. Y la justicia va a estar representada, en el fondo, por la penalidad, por la pena, por la sanción que puedan imponer a ambas personas que cometieron este crimen en contra de dos menores de edad y que, por cierto, como se indicaba, no tengan beneficio. Por las penas que arriesgan, muy probablemente, y por la investigación seguramente que ya está acotada, porque por algo se cerró, las penas que van a enfrentar son bastante altas, de presidio perpetuo calificado y adicionalmente penas individuales por otros delitos también adicionales por los cuales se acusaron. Entonces, yo creo que aquí va a venir un fallo bastante contundente en relación con las penas y, por cierto, que con esas penas estas personas no van a tener posibilidad alguna de tener beneficio de penas sustitutivas y, posteriormente, tampoco beneficio de libertades condicionales. Madeline, gracias por estar con nosotros nuevamente. Solo corregimos un tema. Tengo entendido que tú tienes la custodia del hermano de Ambar. ¿Estoy en lo correcto? El hermano está con la familia, pero no puedo especificar con quién por tema confidencial. Exacto, exacto. Y lo otro, respecto a eso, ¿cómo está la familia? ¿Qué espera la familia respecto a lo que empieza a ocurrir a partir de mañana? La familia, en general, está todavía afectada. No podemos superar la noticia todavía porque esto todavía tampoco termina. Y lo que esperamos es, como decía en la nota, esperamos justicia porque eso es lo que falta en este país. Y basta de beneficio y basta de creer en palabras y cambios que solamente son parte de su estrategia. Yo dije una vez, alguien como Hugo Bustamante no va a cambiar. El buen comportamiento solamente es al interior de la cárcel y vuelven a salir y vuelven a hacer de la suya. ¿Y tú crees que ese comportamiento efectivamente lo hacen de manera consciente para generar esta, entre comillas, buena conducta y que luego sigan cometiendo este tipo de crímenes? Toda es parte de su estrategia. Ellos son tan inteligentes que lo volvieron a hacer así como Hugo. Hugo es el mejor ejemplo que les puedo dar en él algo así. ¿Tú habías conversado varias veces con Ámbar de Hugo Gutiérrez? A Ámbar, perdón, Hugo Bustamante, a Ámbar nunca le gustó Hugo Bustamante. Tenía problemas constantemente con él, ¿no? Yo con Ámbar tenía muy poco contacto porque Denise no dejaba que se acercara a la familia desde la primera denuncia que hizo Ámbar. Pero las veces que yo la veía, ella siempre decía que estaba bien. Nunca sospeché nada ni tampoco por el actor de Denise. Nadie sospechó nada, incluso Denise nunca lo presentó a la familia como una pareja. Ahora, es importante también ahí ver la resiliencia con que actuó a Ámbar, ¿no? A pesar de los problemas que ella tenía, que ella conocía, claro, no quería traspasarlos, no comunicarlos de manera transparente a la familia porque no quería que ellos también cargaran con eso. José Antonio, hay un caso que es impresionante de Bustamante, conocido también como el asesino del tambor. Él habla con Carlos Pinto en el programa Me da Culpa, pero hace mucho tiempo, antes de Ámbar, habla a propósito del crimen del tambor, ¿no? Donde él mató a una mamá y a su hijo, los envolvió en bolsas de basura, la verdad es que es también dramático, tremendo. Y él conversa y Carlos Pinto le pregunta un momento, si quedara en libertad, ¿podrías volver a cometer el mismo delito? Y él responde lo siguiente, lo he pensado, también me lo he cuestionado y lo he analizado. A ciencia cierta no tengo respuesta. Dice, no podría decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Pienso que no, pero también digo, en un momento determinado exploté de esta manera. Si frente a ciertos tipos de situaciones explotaré nuevamente, bueno, eso sí que es angustiante, porque con eso uno se demuestra que no se conoce a sí mismo. O sea, más claro, José Antonio, echarle agua. Entonces, cuando uno ve cómo operó la justicia, cómo tuvo estos beneficios carcelarios y pudo quedar en libertad, al parecer esto era una bomba de tiempo. En algún momento iba a volver a ocurrir y finalmente fue lo que terminó pasando con Ámbar, ¿no? Bueno, exactamente, ese es un elemento bastante nicho de lo que pensaba que podría haber ocurrido, ¿no? Y eso debió haberse tenido en consideración también en conjunto con los informes que se emitieron por parte de Gendarmería de Chile. Por lo tanto, aquí, si uno hace un análisis importante de la resolución que se dictó respecto a la libertad, por cierto que hubo antecedentes que no fueron bien ponderados. Y en consecuencia, cada vez que por lo menos tú te enfrentas a una resolución que diga relación con conceder la libertad a una persona que ha cometido un crimen muy grave, como el crimen que había cometido, me parece que debiese ser analizado pormenorizadamente en términos de ponderar todos los antecedentes que existen. Incluso esta entrevista podría haberse ponderado en aquella oportunidad respecto de esta suerte de confesión que estaba entregando esta persona que estaba condenada. Entonces, cuando uno se enfrenta a casos tan graves, pareciera ser que entonces debiese analizarse todo para que finalmente no se cometan errores de esta naturaleza y que una persona quede en libertad y que posteriormente cometa un crimen incluso más grave que el que cometió anteriormente. Entonces, esto debe servir de experiencia en el fondo para los análisis posteriores. Madeleine, respecto al hermano de Danbar, sé que aquí hay varias cosas que no nos puedes contar, pero ¿hay algo que sí nos puedes contar? ¿Cómo está siendo acompañado? ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Está al tanto de lo que va a ocurrir en los próximos días? Él está más que acompañado por la familia y como todos llevamos la pena por dentro. Él está haciendo su vida normal, está yendo al colegio normal y tiene sus amistades, comparte. Lo que más intenta es distraerse. Y él está al tanto de lo que se viene ahora. Tiene ayuda psicológica, imagino, aparte del acompañamiento de la familia, ¿no? Sí, también. ¿Y el estado del que ha proporcionado eso, Madeleine? ¿Cómo? ¿El estado del que ha proporcionado esa ayuda psicológica? Sí. Bueno, vamos a estar nosotros atentos frente a lo que ocurra a partir de mañana, porque nos parece un caso icónico de la justicia, que hay varios errores que se cometieron que no se puede permitir que se cometan de nuevo, ¿no? Y si no es un error, derechamente, como algunos dicen, bueno, evidentemente, lo que se puede hacer es actuar de manera distinta. Cuidar los protocolos, como tú dices, José Antonio, revisar todo tipo de pruebas o de indicios que pudieran habernos ayudado a entender que esto pudo haber ocurrido una vez, que finalmente fue lo que terminó quitándole la vida a Ámbar. Cuando vemos este tipo de casos, también, por los ribetes que tiene, ¿esto podría ser un juicio breve o crees que se va a extender más que lo común, digamos, José Antonio? Bueno, este es un juicio que en principio está programado para varios días, principalmente por la prueba que está ofrecida por parte de la Fiscalía. Ahora, si uno ve afuera el caso, pareciera ser que los antecedentes debieran ser bastante contundentes, ¿no? Porque hemos visto por imágenes también ciertos elementos probatorios que la Fiscalía tiene hoy día en cuenta de esas dos personas. Si sumamos, por cierto, todos los peritajes que existen en la causa, que también deben estar orientados a acreditar esta participación en el crimen, debiese ser un juicio de una duración para la cual está programada. No me parece que debiese existir tanta discusión de parte de la defensa y estratégicamente tampoco sabemos si ellos van a declarar en el juicio efectuando una especie de confesión respecto a la ocurrencia del crimen. También ahí van a haber estrategias procesales de las defensas, pero me parece que con la prueba que tiene el Ministerio Público, con los testigos, con los peritajes, con los documentos, con las fotografías, con las afirmaciones que hay, debiese ser bastante contundente la prueba para que el tribunal arribe finalmente una decisión de... Y para cerrar, porque me tengo que ir a una pausa, ¿podríamos tener cadena perpetua para ambos? Sí, yo creo que este es un caso, en el fondo, si está bien investigado y bien sustentado, debiese ser presido perpetuo calificado, obviamente sin beneficio. Bueno, esperemos que eso realmente ocurra. Insisto, esta noticia, como vio, al país completo indignó a la sociedad en su conjunto y no podemos esperar que se repita un caso de esta naturaleza. Gracias José Antonio, gracias Madeleine. Vamos a volver a contactarnos con ustedes, evidentemente, porque esto comienza mañana y los ojos de gran parte de la ciudadanía van a estar puestos en este punto. Gracias a los dos, que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!